Esta misma semana llega a las tiendas Total War Room 2, la nueva entrega de la que es considerada por muchos la mejor saga de estrategia de todos los tiempos, destinada una vez más de forma exclusiva a la plataforma PC. Tal y como su nombre ya nos indica, el juego se ambienta por segunda ocasión en la saga de la época de la antigua Roma, uno de los periodos más célebres y turbulentos de la historia, que estuvo marcado por gloriosas batallas que convirtieron a la República Romana en un poderoso imperio que llegó a dominar una gran parte del mundo antiguo. Entrando a comentar la jugabilidad, esta nos ofrece en principio muy pocas sorpresas en relación a lo que los juegos de la serie Total War ya nos tiene acostumbrados, más aún si lo comparamos con el anterior episodio de la franquicia Shogun 2, manteniéndose intacta la misma mecánica, aunque como era despegar se han añadido algunas mejoras de importancia que han logrado llamar nuestra atención. Hemos derrotado a la flota Samnita. ¡A tierra, muchachos! ¡Conquistemos este lugar para Roma! De entrada, la modalidad estrella es una vez más un modo campaña el cual nos permite jugar ya no solo en Roma, sino también con otras facciones de la antigüedad como Cartago, las tribus galas, Egipto o los estados griegos por citar algunas, siendo posible ganar una campaña por medio de tres tipos de victorias, la militar, la económica y la cultural según qué condiciones hayamos escogido al inicio. Tras la captura del cónsul Rutilo y la muerte del cónsul Lenas en Capua, el Senado ha decidido otorgarte poderes de emergencia para comandar la defensa de campaña. Tu intervención en Capua salvó el asentamiento e hizo que recibieras incontables elogios en el Senado. En este sentido, como ya los fans de la saga conoceréis muy bien, una vez comience la partida, el sistema de juego consta de dos partes. Por un lado, un mapa de gestión por turnos que abarque a Europa, el norte de África y Oriente Próximo, desde donde elegiremos el destino de nuestro imperio teniendo que gestionar elementos como la economía, la diplomacia, el comercio y los avances tecnológicos. Tendremos que conseguir que nuestras ciudades prosperen construyendo y mejorando sus edificios e incluso preocupándonos por la felicidad de sus habitantes. Además, por supuesto, deberemos reclutar y mover nuestros ejércitos con el fin de ampliar el territorio de nuestra nación o proteger sus fronteras. Los espías son expertos en el uso del subterfugio y se les recluta mediante la opción contratar agentes al seleccionar un asentamiento. Por otro lado, cuando uno de los ejércitos bajo nuestro mando entre en contacto con un ejército enemigo, toda la acción se trasladará a un escenario de batalla en el que comandaremos a nuestras propias tropas en tiempo real. Es muy importante conocer muy bien los puntos fuertes y débiles de cada unidad, así como aprovechar sabiamente el terreno, ya que las posiciones elevadas siempre serán más ventajosas. Se podrán realizar también acciones como ocultar tropas en bosques para que no sean detectadas, teniéndose igualmente en cuenta otros muchos factores, como la climatología, la moral, el cansancio, si atacamos a una unidad de frente o por uno de sus flancos. Además, no solo combatiremos en batallas terrestres, ya que el juego vuelve a contar con combates navales en los que nuestros navíos de hierbas se enfrentarán a los del enemigo. Una gran novedad en este aspecto es que por primera vez ambas batallas pueden mezclarse al mismo tiempo si el enfrentamiento tiene lugar en una zona costera, algo que nos permite combatir en el agua mientras el resto de nuestras tropas luchen en tierra firme, o incluso desembarcar en mitad de una batalla las unidades que estén a porto de un barco en caso del que lo consideremos oportuno. Asimismo, también se mantiene la posibilidad que ya vimos en la anterior entrega de la saga, que nos permite tomar el control directo de algunas unidades de asedio como las catapultas, disparando sus proyectiles manualmente desde una vista en primera persona. Si bien esta opción continúa siendo a nuestro criterio puramente anecdótica, ya que resulta más práctico y efectivo dejar que disparen por sí mismas. De igual modo, otra novedad que queremos comentar es que ahora es posible aplicar una determinada actitud a nuestros ejércitos cuando estos se encuentren en el mapa de gestión, habiendo diferentes opciones a elegir, como una actitud de marcha forzada, de saqueo, de emboscada o fortificada. Cada una de ellas tiene respectivas bonificaciones y también penalizaciones, ya que por poner un ejemplo, una actitud de marcha forzada nos permitirá desplazarnos más lejos en cada turno, pero eso hará que disminuya la moral de las tropas y sean más vulnerables si son atacadas. Con la actitud de saqueo aumentará la moral y el coste del mantenimiento de ese ejército será menor, pero en contrapartida aumentará el desorden público, lo que podría desembocar en una rebelión ciudadana, perjudicando esto también a nuestras relaciones diplomáticas con otras facciones. Señor, nos llegan noticias de que nuestros hombres han asesinado al general enemigo. El enemigo empezará a temer sin su líder. Por lo demás, en cuanto al resto de posibilidades del juego, junto al modo campaña tenemos otras modalidades ya clásicas en Total War, como el modo batalla histórica en el que se nos invita a revivir algunas batallas famosas de la antigüedad, el modo batalla personalizada donde podremos configurar nuestras propias batallas de manera libre y por supuesto el modo multijugador online, el cual cada vez ha ido teniendo más protagonismo en la saga y esta nueva entrega no es una excepción. Nos permitirá jugar en batallas individuales contra otros jugadores y también hacerlo en el propio modo campaña, tanto de forma cooperativa como competitiva. Y antes de finalizar, no queremos dejar de hacer mención al apartado técnico del título, encontrándonos con un motor gráfico que si bien ya no logra sorprender tanto, teniendo en cuenta el gran nivel que se alcanzó en la pasada entrega, este se ha seguido puliendo y mejorando aún más, haciendo gala de unas unidades más detalladas que nunca, resultando realmente espectacular ver a dos enormes ejércitos de cientos de tropas combatiendo en un mismo campo de batalla. Se ha utilizado igualmente varias mejoras en el mapa de gestión presentando este un aspecto aún más detallado y vivo, pudiendo verse ahora mucho más claramente cómo crecen las ciudades según construimos en ellas. Además, la interfaz del juego se ha visto bastante renovada, tanto en el mapa de gestión como en las batallas en tiempo real, mostrándose ahora mucha más información en pantalla. Esta puede ser minimizada en caso que queramos ocultarla, y como ya es costumbre en la saga, el juego nos ha llegado completamente traducido y doblado al español. Como quizás me crió, me entrenó, pero mi lealtad está con mi gente. En conclusión, Total War, Ronde 2 pone nuevamente de manifiesto el por qué esta veterana franquicia se ha convertido en todo un referente en el género de la estrategia, siendo un título que rebosa una gran calidad y diversión. No puede ser más que calificado como un juego imprescindible para cualquier aficionado y muy especialmente para los fans de Total War, quienes una vez más verán colmadas todas sus expectativas. Gracias a las diversas mejores añadidas ha dado un paso más a la hora de llevar a esta exitosa saga hacia la perfección y el realismo absoluto en la simulación de grandes batallas. ¡Suscríbete al canal!